Hola amigos, soy Fátima Regina de Acústica Subversiva y Luli Pampín está en México. Luli Pampín está por primera vez en México y se presentará en el Pepsi Center este 24 de abril con dos funciones. Un día antes estará en Puebla. Con un espectáculo que dará un recorrido por lo más representativo de su trayectoria y que tendrá muchas sorpresas. Sin duda hará de sus presentaciones en el país algo único e imperdible. Un show verdaderamente para niños como ya muy pocos se pueden apreciar en la actualidad que han hecho de Luli Pampín una de las estrellas infantiles más importantes en América Latina. Para decir lo maravilloso que fue escuchar a la gente gritar de emoción mientras me esperaban y cómo me recibieron con las puertas y el corazón abierto fue algo que es difícil de explicar. Tuve que hacer de tripas corazón como se suele decir en España y aguantar. Hola Luli, soy Fátima Regina de Acústica Subversiva y sabemos que tienes CDs, libros y queremos saber si en lo que estás aquí los vamos a poder tener aquí en México mientras haces tus shows. De momento no, no hemos traído nada, pero siempre se puede adquirir a través de la web que se envía a México. Pero sí, como bien dices, tengo siete discos a la disposición y este año sale un disco nuevo que es para cantar, bailar, jugar y un disco de nanas que es para acompañar a los pequeños a la hora de dormir. Hola Acústica Subversiva, soy Luli Pampín. Desde acá les mando este besito Luli Pampinero. No se pierdan a Luli Pampín en México. Yo soy Fátima Regina y esto es Acústica Subversiva.